¡Suscríbete al canal! Bueno, abro. A mí me tocó Jack Sparrow. ¡Ay, yo quería Jack Sparrow! Mirá, yo los que más quiero que me toquen... Vamos a ver si me tocan en este parque. Seguro que tengo tanta mala suerte en este parque, me toca un personaje. Vamos a recuperar la racha. Sí. ¡Opa! ¡Cofrecito! ¡Cofrecito! ¡Ay, por qué cayeron todos los avatars! ¿Qué están haciendo ustedes? El tío Chilito. No, mentira. Sí, Rico Macpato. O Jack Sparrow. Son los que más me gustan. En realidad, Jack Sparrow no es que me fascine como personaje, pero me gusta mucho cómo es el personaje. Abro. ¡Tres, dos, uno! Gracias por volver. Reclama tu recompensa diaria. Obvio que fue ayer, pero me olvidé de abrirlo. Me olvidé, no. Sí, me olvidé. Tampoco iba a abrirlo, creo. Y en mi segundo parque vamos a abrir el cofre. Es súper especial que solamente lo dan una vez al año y es en las fiestas, es en Navidad. Vamos a reclamar. En este cofre me puede tocar cualquier personaje premium, cualquier atracción que no tenga o gemas. Ahí va. Reclamar. Desliza, toca el cofre para abrirlo. ¡Salió Percy! Y pensar que no lo tengo, pensar que no lo tengo en mi parque Disney Magic Kingdom. No, no te puedo creer. Y bueno, está. Así es la vida. En mi parque real, o sea, del teléfono, a mí me salió una atracción. Ni siquiera un personaje así cualquiera. Es el de Pocahontas, claro. Porque en la colección de Pocahontas está Pocahontas, está el mapache, y que ellos dos se pueden conseguir jugando. Pero hay uno premium, que es Percy, y cuesta... ¿Cuánto cuesta Percy? A ver. ¿Cuánto me hubiera gastado en Percy? ¡Ay! Y otra cosa, ya tengo para darle la bienvenida a Miko. Después se los voy a mostrar. Ahí está completito, en seis segundos Miko llega a mi parque. Percy cuesta... ¡500 gemas costaba Percy! ¿Qué? ¡500 gemas costaba Percy! O sea, lo que me salió en el cofre es... Es algo con un costo de 500 gemas. En mi segundo parque, ¿no? Obvio. ¡No! Buah, ¿qué más? Vamos a juntar la recompensa del día de hoy. Bien. Ya que estoy, voy a hacer alguna misioncita que tengo que hacer ahí en el parque. No, gracias. Acá, Goofy. Goofy anda por ahí. ¡Ay, mi nariz! Al menos tengo estos deliciosos sándwiches para consolarme. ¡Oh, vaya! Me acabo de volver a comer los sándwiches de Pete. ¡Opa! Soy nivel 6, gente. Aceptar. ¿Qué más? ¿Qué más? Goofy. Oye, Pete. Antes de nada, déjame. No puedo estar tranquilo ni un momento. ¿Y ahora qué, Goof? Quiero que seas el solista de mi nueva banda. Así te sentirás parte del reino. ¡Oh, sí, acepto! No. ¡Oh, sí, acepto! ¿Prometes dejar de molestarme? Envía a Goofy a enseñar música a Pete en la fila mágica. Misión del reino. Dos horitas. Ahí va. ¿Qué más tenemos por acá? La atracción, que no la puedo construir porque... ¿Tengo? ¡Sí, tengo! Tengo, 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 tengo magia suficiente para construir la atracción que me pedían. 30 minutos demora. Bien. ¿Qué más? Dar la bienvenida a Jessie. Todavía no puedo. Dar la bienvenida al principio azul. Todavía no puedo. ¿Acá? ¿Qué pasó con Merlin? ¡Oh, desbloqueamos zona, terreno! ¡Merlin! Bien hecho. Sigo sin saber qué tiene en especial esta zona. Pero al menos ya no le afecta la maldición. Eso es una victoria. Lo mires como lo mires. Créeme. Bien. Tenemos otro pedacito ahí de tierra. ¿Qué más estuve haciendo? Acá, Mickey. No, Merlin. Bueno. Es hora de que siga ayudando a reconstruir al resto del reino. Un mago siempre tiene trabajo que hacer. Vaya, Merlin. Vaya a trabajar. Sean las que sean las fuerzas que existen en esta zona. Seguro que tú puedes encargarte de ella. Dar la bienvenida, Citripio. ¡Ah, Citripio! Pero, 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 pero. ¿Cómo es esto? Si a Star Wars fue millones de años después. Bueno, precisamos cinco cristales. Cinco brazos de trespeo. Y ahí... Ah, y preciso de cosas igual para conseguir todo esto. Ahí están los requisitos. Cinco sombreros de oreja de Citripio. Con Arturito, que Arturito es premium. O sea, solo voy a poder conseguirlo con Woody. Y quinientos de magia. Y en cuatro horas llega Citripio. Ah, bueno. Así de una. Desbloqueamos la zona de la historia de Star Wars. Y esto, esto nos lleva también a desbloquear esta zona. La de Star Wars, el terreno en el parque. Bien, ¿qué más? Acá, Percy. Que recién lo conseguimos. A ver qué quiere Percy. ¿Qué dice? Ah, está ladrando. Sigue ladrando. Envía a Percy a ser Percy. Ir. Cuatro horas. Sé Percy. Bueno, Percy, personaje premium de época juntas. Lo acabo de conseguir en los cofres. En el cofre del listón rojo que se da por Navidad. Los eventos están bloqueados. Miren, esto es lo que les pasa cuando ustedes recién empiezan a jugar. Ahora está el evento de Mérida, pero yo no lo puedo jugar porque dice los eventos están bloqueados. Para desbloquear el evento, dice, cambia tu destino. El evento ha empezado. Hola, Facu. Muchas gracias por ese host. Feliz de fiesta, Facu. ¿Cómo estás? Dice, el evento ha empezado. Cambia tu destino. El evento ha empezado. Consiga a Mickey pirata para empezar. Pero nosotros todavía no tenemos a Mickey pirata. No desbloqueamos la parte de los disfraces. Porque para eso se precisa a Mickey nivel 2. Y mi Mickey está todavía en nivel 1. Pobrecito. ¿Dónde estás, Mickey? Mickey, 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 Mickey. Ay. ¿Cómo? No, no. ¿Cómo se maneja esto en la compa? Ay, Mickey. Claro, Mickey es nivel 1 todavía. Gracias por esos hosts. Max, Juanete, Anjos. Así me ayudan a salir en recomendados. ¿Qué puse host? Puse host. Ahí está. Bueno, así está mi parque entonces. Re navideño, re lindo. Con el arbolito de navidad. No tengo zona del evento porque no puedo participar. Hasta que consiga desbloquear los disfraces. Eso les va a pasar a todos cuando empiezan a jugar. Igual el evento es bastante difícil cuando uno empieza de cero. Pero bueno, es lo que hay. Hay que jugarlo y se irá avanzando para los siguientes eventos. Voy a ir tocando todo esto. A ver si consigo algo útil. Todos los niños felices. Usted vaya para allá. Vamos a abrir este cofrecito. A ver si me salen más cosas. Ahí, ahí, ahí. Bien. Listo. Bueno, muy bien. Conseguimos a Percy, personaje premium de Pocahontas. Que en realidad cuesta 500 gemas. Así que, bien por mi segundo parque. Ah, esta campanita. ¿Qué hace? Ah, no hace nada. Estaba haciendo una misión. Ahora sí. Muy bien. Chao, Navidad. Pocahontas. Percy. Miren los... Los requisitos para subir a Percy a nivel 2. Cinco hojas. Este es personaje premium de Pocahontas. Dos almohadoncitos de estos que ya los conseguí. Y dos sombreros de orejas de Percy. Ah, no, no, no puedo ver ahora cómo se consiguen los almohadoncitos. Porque me salieron recién en el parque y eso. Pero el sombrero de Percy se consigue con la carroza y con Goofy. Ah, y con más personajes. Pero bueno, yo esos todavía no los tengo. En la tienda Merlin, con Bunny y con Pocahontas. Y 15.000 de magia para subirlo a nivel 2. Loides. Loides. Y 15.000 de magia julia.